El Silly Ham Terrier es una raza de perro pequeña y robusta con pelaje blanco y denso, así como por sus orejas caídas y su expresión vivaz, este perro es todo un personaje. Originalmente criado como perro de trabajo para cazar animales pequeños, también es un compañero leal y afectuoso en el hogar. Aunque es pequeño, tiene una personalidad valiente y enérgica.